¿Qué es la Mesa Nacional de Cultivos Andinos? Hoy estamos celebrando la Mesa Nacional de Cultivos Andinos. Están participando todas las provincias que componen esta mesa, que son las provincias del norte, fundamentalmente. Estamos hablando de que han venido gente de Catamarca, de Tucumán, vinieron tanto como disertantes, Jujuy, Salta. Y bueno, estas son una de las tantas producciones que tiene la provincia de Salta y que estamos favoreciendo a la promoción y al valor agregado de todos estos cultivos. La parte de papa andina está muy desarrollada en la parte del norte, más que nada en la zona de Altura, en Santa Victoria Oeste. La parte de quinoa nos falta mucho todavía por trabajar en la parte de comercialización. Hay unos productores que en campañas anteriores se quedaron con productos de los cuales no pudieron vender. Y también nos falta desarrollar la parte tecnológica. Con el tema de la saponificación y para sacar justamente la saponina. Nosotros, fundamentalmente, en esta mesa, nosotros nos apoyamos más que nada en todas las instituciones. Las instituciones tanto como el INTA, también como la universidad. Y también empresarios privados. Hubo unas demandas años anteriores que quisieron traer tecnología del exterior. Al final no se concretó por tema del costo. Pero, fundamentalmente, nosotros a través de la mesa promocionamos la parte tecnológica y lo trabajamos también con el INTI, justamente para el tema de la saponina.